Amigos, ¿qué tal? Les saluda Edward Easterfox, y si tú tienes los huevos bien puestos para escuchar violencia, masacre y un auténtico death metal puro y neto, este video es para ti. ¿De qué estamos hablando hoy, damas y caballeros? Hoy hablamos nada más y nada menos que de Kainzer. Kainzer es una banda que jamás tuvo los reflectores que tuvieron bandas como Novitare, Cannibal Chorus, Morbid Angle, Enthoom, por nombrar muchas otras. Considerados por muchos como una banda delgada, una banda de culto, realmente tienen bien merecido. Si tú eres de los que tuviste la oportunidad de conocerlos en la década de los noventas, con trabajos como Novitare, To The Glory End, The El Shard Rise y The Sin of Smikan, sin duda son trabajos que son realmente entretenidos, como lo vengo mencionando, no tuvieron o no gozaron de grandes reflectores en su momento, mas sin embargo lo proyectaron aquellos trabajos, señoras, sí que es brutal. Hoy hablaremos de su segundo trabajo de larga duración, del cual se titula The El Shard Rise, liberado en el año de 1991, el año en el que puedo destacar lanzamientos como no son el Dawn Opposition Demolation, un trabajo ya por cierto aquí comentado aquí en el canal. Por otro lado, nos encontramos a The Ten Command con Malevolent Creation, el Word No Lies de Wells de Unleashed, o el Consideren Death por parte de Gorguts, por nombrar otro como es el Like an Everflowing Stream de Dismembered. Pero, ¿quiénes son los que le dan vida a este trabajo? Primeramente, en la parte de las percusiones o en la batería del señor Carl Strokes, en la parte de abajo del señor Ian Lushan, en las guitarras del señor John Walker y James Murphy, que por cierto, John Walker hace las vocales. Pero, ya vamos a decir, nombremos o pasemos a mencionar una curiosidad que tiene el señor James Murphy. Comentemos que el señor James Murphy venía saliendo de Obituary, tras hacer el disco de Cause of Death, un disco que ya fue comentado aquí en el canal. Más sin embargo, llegaría a Kainzer y sin duda marcaría unos solos y unos revs bastante impactantes, con lo cual, para mí este es el trabajo que más disfruto de ellos. Pero ya cae en cada fan saber cuál es su álbum favorito. Pero, regresando al disco, contiene un total de 8 canciones, 8 piezas, que nos dan una duración de unos 36 minutos. Una duración bastante efectiva y con la cual, es el tiempo necesario para que Kainzer se monte y se probe, y ya vamos a decir, y se coloque dentro de la escena del death metal. Pero, iniciemos hablando de las canciones. Primeramente, el trabajo de inicio con Hoon, Drum and Quarantine. ¿De qué estamos hablando? Colgado, dibujado y descuartizado. Técnicamente, lo que va en un aspecto lirical, es hablando de primeramente este aspecto de acabar tú mismo con tu propia esencia en este plano existencial, en la cual te ves, nada más se ven tus pies colgando. Por otra parte, va a hacer que tu cuerpo caiga y termine marcado con ese líquido vital rojo sobre todo, el suelo y se desperrama, todos tus intestinos están ahí. Y es cuando te das cuenta de que estás totalmente hecho carnitas, así estás hecho pedazos. Técnicamente, lo que está viendo esta primera pieza, inicia con la primera parte de la declaración de los principios, para después pasar a esos ríos totalmente violentos, salvajes y enérgicos. Pero si seguimos hablando de esos ríos violentos, salvajes y enérgicos, llegamos a Tasteless Incidents. Incesto insípido. Técnicamente, no está describiendo el terrible acto no concebido por parte de una persona que le hace, a un ser que supuestamente es querido o es amado, hablemos de la familia, el núcleo más sagrado para algunos. Que ese núcleo se vea corrompido, sagrado, que se vea quebrantado, torturado, a manos de este incidente, totalmente marca, ya no es así, de lo que era el death metal y lo manifiesta de una forma tan cruel que dice ¿Cómo puede ser que alguien de mi familia no haya hecho esto sin culpa, sin dolor? ¿Cómo es que lo puede sentir? Por eso viene la palabra de insípido. El abuso sexual por parte de este individuo que hace a sus víctimas, realmente manifiesta esa esencia del mal. Y si no fuera poco, no, si no fuera poco más bien dicho. De este ser que fue abusado, dice, si él me lo hizo, ¿por qué yo no habré de hacerlo hacia otros? Marcando pura maldad. Pero si hablamos de pura maldad, llegamos a Bruton Casket. Bruton Casket, una persona que acepta su muerte y dice que él sabe que el lugar que le pertenece o que le espera es el infierno y que lo único que queda es un ataúd en llamas por toda la eternidad. Única que nos manifiesta a una persona que dice, ese no es mi plano, porque yo soy maldita maldad. Y como soy aquello que representa el mal, pues mi único lugar de destino, una vez que mi existencia en este plano existencial termine, es el infierno. Lo único que les quedará en su memoria es mi ataúd ardiendo por siempre. Luego de eso, llegamos a la pieza temática del trabajo. DELSHA RISE ¿De qué va DELSHA RISE? Como los muertos aún se levantan. Satisfacción de la muerte humana. Quiero tomar el mundo y convertirlo en nuestro infierno. Su poder es una plaga. Matar por su dominio. Nuestra muerte es lo que les espera. Nuestra vida sigue, pero la muerte se levantará. DELSHA RISE Técnicamente manifiesta. Imaginemos un tipo de apocalipsis zombie. Técnicamente está diciendo, estos muertos se levantarán y despedazarán a todos. ¿Y por qué menciono esta parte de los zombies? Hablemos de Back from the Dead, la siguiente pieza en cuestión. Regresarán a los muertos de la vida. Ya vemos así de que manifiesta un tipo de suero de resurrección. En ese suero en que se inyecta a un cadáver. Y por obra del Espíritu Santo. Hablemos por obra de Satanás. Este ente regresa, pero no regresa con corpura. Regresa con dolor. Y la única forma en que él puede saciarse es causando más dolor. Más muerte. Es un ser que ya no es consciente de su propia existencia. Y técnicamente lo único que está manifestando es eso. Para todos aquellos que hayan visto la película del regreso de los muertos vivientes de 1985. Técnicamente podrían tomar esto como un tipo de inspiración directa. Para la creación o escritura en el aspecto legal de esta pieza. Pero continuemos con el trabajo. Grissom Stacks. Las tareas espantosas a manos de los mercenarios. Para sobrevivir en un apocalipsis. Técnicamente nos está diciendo hablar de las tareas horribles. Aquellas tareas que nadie quiere. Pero tenemos o nos vemos obligados a llevarlas. Una vez que el apocalipsis se ha liberado. ¿Eres tú o son ellos? ¿Es matar o ser comido? Es técnicamente lo que nos está manifestando esta pieza de Grissom Stacks. Pero aproximándonos al final de este trabajo. ¿Qué pieza sigue señores? Gorse Fire. Cadáver de fuego. Nos describe lo que es el arder en el infierno. Técnicamente nos está diciendo. Veo fuego y sufrimiento por todos lados. No hay escapatoria. El único río que veo es teñido en rojo. Mientras veo como se burlan de nuestro sufrimiento eterno. ¿Qué he hecho para merecer esto? ¿Será acaso que realmente no era yo? ¿Será acaso que fui poseído? ¿Qué es esta maldita cosa? Por favor, sáqueme de aquí de una maldita vez. De lo que nos está yendo. Curse of Fire. Pero, señores. ¿Cómo tiene que acabar este tipo de trabajos? Internal Decay. La decadencia interna. Es una auténtica obra de terror. Imagínate esta situación. Una operación en la que el proceso es bastante doloroso. Y termina con la vida de su portador. Y su único deseo de este es morir. Pero se da cuenta de que conforme más avanza la cirugía. No puede hacerlo. Y nada más siente todo lo que le hacen. Sin tener posibilidades de gritar. Sin posibilidades de moverse. Pero él lo siente todo. Y su único deseo es morir pronto. Cosa que al final de la canción se manifiesta. Pero él lo expresa de una forma tan gráfica. Que, señores. Técnicamente esto manifestaba death metal. Acompañados de una batería que es golpeante. Igualmente el bajo radio dará ese punch. Las guitarras son agresivas. Unos solos impactantes. Vocales. Totalmente salvajes. Y por lo mencionado. Si tuviera que darle una calificación. A Death of Rise. De Keyneser. ¿Qué calificación le daría? Al gusto de un servidor. Serían de 4 o 4.5 estrellas. Es un trabajo memorable. Que yo lo considero oculto. Habrá quien lo habrá considerado algún álbum clásico. Pero tan solo el tiempo lo definirá. Pero sin duda. Este es un fabuloso trabajo de death metal. Que como lo venía mencionando al inicio de este video. Si no conoces a Keyneser. Técnicamente no te gusta el death metal. Señores. Vénganse a checar esto. Realmente es fabuloso. Y como está manifestado. Expresado. Las composiciones son realmente atrapantes. Así que me pregunto. ¿Qué hubiera sido de Keyneser? Si hubiera tenido los reflectores. De los cuales tantos nos referíamos. En un inicio de este video. Pero la historia sí lo quiso. Y pues hoy venimos a hablar sobre ellos. Así que. Amigos. Denle una oportunidad a Keyneser. De mí se acuerdan señores. Pero bueno. Yo soy Eduardo Deister Faust. Y nos estamos viendo en una próxima entrega. ¡Veo! 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 Gracias por ver el video.